Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús En el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por amor del hombre moriste en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús, Rey del cielo, que estás en el altar Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios 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 Bendito sea Dios